Soy arriero de montaña y no tengo más opción que cuidar a un asesino en peligro de extinción. En el tiempo de verano aquí traigo a mis soberos. Así le dejo un arriero al puma cordillera. Yo tengo limpia mis manos, pues la sangre no me baña, porque eres tú quien se ensaña con mi ganado paciente. Sin saber que simplemente soy arriero de montaña. Cuando silenció el arriero su proclama de civil, argumentó en un rugido aquel felino altañero. Es verdad que soy muy fiero si precisa la ocasión, mas no es por vocación la necesidad me guía. Alimentar a mis crías y no tengo más opción. Antes de que tú llegaras, yo era el rey de este lugar. Mas todo empezó a cambiar cuando nos vimos en las caras. Pero a ti la ley te ampara ante mi negro destino. Por eso te recrimino. Y si una vez se perdió, digo, ¿por qué tengo yo que cuidar a un asesino? En el camino matajan y los que las leyes inventan. Las vacas que suben cuentan y no cuantas de ellas bajan. Los que como yo trabajan, nos duele esta situación. Tal vez tú tengas razón. Mas si nos siguen matando, mi raza seguirá estando en peligro de extinción. Fue la madre cordillera quien presenció el contrapunto, donde cada cual su punto defendía su manera. Ojalá el hombre y la fiera se unieran en una voz que interfiera el hombre y Dios, antes que el progreso audaz no nos permita ver más a ninguno de los dos. Gracias por ver el video.